Hello, this is Sergio Rodriguez coming to you live from the Nerd Center of International News in Washington D.C., The Voice of America. Damas y compañeros están sintonizando la voz de América, el centro nervioso de las noticias internacionales, desde la capital estadounidense, Washington D.C. Yo soy Sergio Rodriguez, buenos días.